¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Las palabras diverso, ritmo prosa, quizás por una rosa, que no puedo decir, ¿sabes una cosa? No sé si desde cuando llegaste de repente, mi corazón empiezo a matar, ¿sabes una cosa? No sé si desde cuando llegaste de repente, mi corazón empiezo a matar, ¿sabes una cosa? No sé si desde cuando llegaste de repente, mi corazón empiezo a matar, ¿sabes una cosa? No sé si desde cuando llegaste de repente, mi corazón empiezo a matar, ¿sabes una cosa? No sé si desde cuando llegaste de repente, mi corazón empiezo a matar, ¿sabes una cosa? Natalia, vamos a decir bien bonito el nombre de nuestra homenajeada. ¡Ay! 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 Bien bonito, diciendo el nombre de nuestra veneridad. ¡Ay! Y ese aplauso bien fuerte que se escuche. Señoritas, ya pueden volver a su rejera. Gracias por participar. Ay, quiero que me regalen un aplauso bien fuerte para Natalia en su día. Natalia, este lindo homenaje es de parte de María Chubo de Nique Colombia para ti. Nos despedimos, pero antes de ello queremos cantarte una canción más. ¿Qué canción te gustaría escuchar para despedirnos? De pronto vamos a volar El Aventurero. ¿Sí? ¿El Aventurero? Bueno, vamos con El Aventurero, muchachos. ¡Qué chavis! ¡Qué chavis! Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Escuchando amor Yo soy un mujer y otro Joder y muy sincera ¿Por qué? Por el corazón Me gusta la barra Las mujeres puertas Vivir con amigos Pasando por pequeñas Me gusta la vida ¡Qué chavis! ¡Qué chavis! ¡Qué chavis! Se la aventura ¿Por qué? Por el corazón A mí me gusta la barra A mí me gusta la barra A mí me gusta la barra Escucharme una buena banda Y darle gusto a mi placer Muchísimas gracias y que la sigan pasando muy bien Muchas felicidades para ti Natalia Y que tengas un día muy pero muy alegre Gracias, feliz noche